Cine Fénix Ustedes ya la conocen, ella es Gaby de Cine Fénix y como todos los días jueves, bueno, para que nos cuente qué nos prepara Cine Fénix y en un rincón, digamos, de lo que es el estudio acá ¿sería el rincóncito de Gaby? El rincóncito del cine Del cine, del cine Ahí me gusta más Bueno, ¿cómo está Gaby? No van a decir que iba a dar manualidades Sí, 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 el rincóncito de Gaby no El rincóncito del cine Fénix Bueno, ¿cómo está Gaby? Muy bien, muy bien Les vengo a contar un montón de cosas Demasiado Demasiado A ver, soy todo e Weekos Te cuento primero lo que se viene para la próxima semana porque es increíble e imperdible Se viene un festival o maratón de Cine Fénix las mejores películas del año Así que como dije, imperdible Encima, ya sabes ¿A cuánto están las películas? Exacto, a 15 pesos A 15 pesos, así que para no perderse Yo creo que podemos Llegar a ver hasta las 15 películas ¿Por qué no? A este precio Así que la película que más te gustó La que por ahí no llegaste a verla Bastard Si te perdiste Gravedad Bastard Transformers Para niños, Río 2 A mí me encantó, no me la perdí Pero la volvería a ver Corazón de León con Frangela Que sí, sí me la perdí Así que voy a ver si lo puedo ir a ver No, me la perdí Con Julita Díaz Por suerte no bien me la contó Así que tengo todas las posibilidades de ir a verla Vale, yo tenía que contar Bueno, después, la película más vista del cine argentino Relatos salvajes Relatos salvajes, vuelves Relatos salvajes Estuvo a full Y había mucha gente Recién fui a una radio Y estaban llamando ¿En serio va a estar Relatos salvajes? Porque me la perdí Sí, bastante relato Sí, mucha gente que no lo vio Mucha gente que no lo vio Relatos salvajes Viene Frozen de nuevo Así que preparen las cuerdas vocales Para volver a cantar Ahí está Después El Conjuro Terror Terror Muy buena película Muy buena película Vuelve Libranos del mal También para el que le gusta mucho el terror Vuelve Thor Thor El del super martillo Sí, 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 el gringo Sí, el gringo Chris Hemsworth ¿Cómo se llama? Chris Hemsworth Es bellísimo El actor A mí no me gustan las rubias Pero ese actor es muy bonito Bueno Después, otro para niños Tinkerbell Y el secreto de las hadas Tinkerbell y el secreto de las hadas Y preciosa esa película Que también me la perdí Y seguramente me va a tocar ir con mi sobrinita Ah bueno Ahí está Es una buena excusa Aparte ahora que es barato 15 pesos Reiteramos Para ver estas películas ¿Qué más tenemos a ver? Y vuelve Guerra Mundial Z Con Will Smith Y también hablando de ciencia ficción El Sorprendente Unida Araña 2 Así que azul Ciencia ficción Infantiles Policiales Terror Otra Libranos del mal De todo Bueno, eso Libranos del mal Cuando dijimos terror, el conjuro Y Libranos del mal Que son las dos de terror Que va a ver El conjuro fue fuertísima ¿Te acordás que había gente Que comentábamos Que por ahí se levantaban Y se iban de la sala Porque realmente Un película Exacto Para mí también fue la mejor del año Bueno, tenemos varias películas Entonces Para que puedan ver Todas las películas Que por ahí no viste Durante el año Que son películas Pero de lo mejor Porque es de lo mejor Gaby Las más taquilleras Exacto Los que más se ha vendido Se ha visto también Bueno, podés ver ¿Desde cuánto? Y a partir del próximo jueves O sea, el 10 y 6 ¿Qué 6? Dos semanas Perfecto Dos semanas Esa es la maratón Esa es la maratón Que tiene preparado Cine Fénix Del 16 Al 30 ¿Sí? Dos semanitas Como dijo Gaby Y tan solo 15 pesos Para ver cualquiera De estas películas ¿Eh? Cualquiera de estas películas Realmente maratón Vamos a salir transpirando De tantas películas 15 Podés ver Todos los días Sí Todos los días Todos los días Tranquilamente Por 15 pesitos No es nada Una por día No es nada Es más Tenés un día de descanso Porque Dos semanas Son 14 días Y son 13 películas A ver No digo que para así Hayas visto todas Pero que la mitad De estas películas Que te nombramos No las has visto Y que digas Sí, fui durante una semana Todos los días ¿Cuál no llegaste a ver? No llegué a ver A ver Te digo Transformers No las llegué a ver Yo Gravedad No las llegué a ver Después te digo Me vi todas Tinca no está Bueno Esa para niños No la vi Río 2 Y obviamente Tienca hervir Tengo que llevar A mis sobrinos Como excusa Pero después Vi todas Vi todas Realmente Así que Y están muy buenas Muy buenas ¿También? Todas ¿Te gustan? Son películas que más me gustan Ah, a mí también No sabía Son las películas Que más me gustan Con ese pantalón así Marino Viste No, no te hacía Con el piso No te hacía bien No te hacía bien Con el piso también Con el piso también Exacto Con el piso Vamos a buscar En coincidencia Mira, al collán Al collán Pero bueno Eso es otro tema Gaby, entonces A la gente 15 pesos ¿Eh? Sí Yo voy a decirle vos A ver que Para la próxima A ver con quién Te das Con el pochoclo Con el piso Por el físico Sí Son dulces y saladas A ver Se me ríe el trascario No se confía A ver Son Porque me dijiste La piso Son saladas Son saladas Son para Y yo soy dulce Para equilibrar Sos dulce Bueno No digo nada Bueno ¿Qué más? Te cuento Para esta semana Sabes nueve Lo que vamos a estar Estrenando ahora Que está buenísima Llegó Drácula Que me estaban todos Preguntando Si llegó Drácula Es una película Ética Que está Buenísima En la historia Porque va a mezclar El cuento de ciencia ficción De Drácula Con la vida real De Blacktail Que fue a quien nosotros Le dijimos El conde Drácula Un príncipe Que bueno No sé si lo van a mostrar En la película Pero muchos conocemos La historia De que él implementó El castigo De morir estacado Claro Que se ponían Estacas de madera Y ahí te dejaban Hasta que Morías Sí Bueno Así que Un super bicho En cámara Super bicho En vivo ¿Qué más? No viene Superman Pero viene super bicho Super bicho Bueno Drácula Que el protagonista Va a ser Luke Evans Lo hemos visto mucho En este tipo de películas Siempre de guerrero Así que Es su estilo Sí, sí Y El avance por lo menos De la película Está bueno El avance Que está pasando Sí Digamos Es una persona normal Y lo que más quiere Es defender a su reino Y a su familia Así que Vamos a ver Con quien hace un trato Y en que se va a convertir Tal Perfecto ¿Qué más? Llegó Llegó Ahora que se vino El calorcito Llegó insolada ¿Insolada? Insolada Que estoy muy ansiosa Porque Empecé Salsa No me sale mucho Pero empecé Vamos a ver Si puedo aprender A bailar algo Y estas chicas Se conocen Bailando salsa Estas seis amigas Se conocen Bailando salsa Estas seis amigas Que bueno Ya las conocemos bastante Carla Petersen Luisiana Luisiana Lopilato Violeta Ortiz Para irse Así que vamos a ver Qué es lo que hacen Para conseguirlos Ok Ok Qué buena juntada De buenas chicas ¿No? De buenas chicas De buenas chicas Por no decir Hermosas mujeres Qué buenas personas Que son hermosas Sí Son hermosas Así que Bueno Mucho bikini Mucho chica Bueno Aparte para la época Ya viene justo Mira la pieza Bueno A los hombres Que hace calor Y con las luces De acá Es como estar en Cuba Más o menos Ajá Vos venís a hacer el mar Gracias Gracias ¿Qué más tenemos? Hablando de comedias Y hablando de Argentina Sí Seguimos con más chicas Y estrenan Las chicas del tercero Las chicas del tercero Las chicas del tercero Que ahora yo les mando Dos nombres Y dicen Las chicas Bueno Las chicas del tercero Protagonizada por Betiana Blum Lucrecia Capello Que bueno Entre las dos Juntamos La historia de San Martín Más o menos Del año Lucrecia Capello Manuel Vicente Ingrid Grusque La repeto Al fin vamos a ver Algo de la nena Repeto Sí Y gran elenco Porque imaginate Que esta película Es en un edificio Sí Y dentro del departamento Obviamente Vecinas mujeres Lo que más va a ver Es chusmerillo Terrible Imaginate tener de vecina Ingrid Grusque Qué linda Qué linda Sí Espectacular Y bueno Betiana Blum Es muy chusma Es muy chusma Y la mujer con la que vive Ni hablar Así que juntas Se ponen a sacar el cuero Le invaden el departamento ¿Cómo me gustaría tener de vecina? A la vulgarona Le dicen a Ingrid Grusque Así que un poco cruel Esa la vamos a ver Seguramente Sí, súper comedia ¿Qué más? Otra comedia Familiar Que es súper súper tierna Es Alexander Y un día Y un día terrible Un niño de 11 años Que bueno Si muchos van a estar pensando Un niño de 11 años Va a tener un día terrible Bueno Después de ver esta película Van a ver Que pagar la boleta del gas No es tan terrible Comparado a todo Lo que le va a pasar A este niño Que para empezar Se levantó un día Con el chicle Pegado en el pelo Así que ya sabemos Que empieza mal Y el último estreno Para este jueves Un drama Que la historia es genial Es El juez El juez Donde un abogado Es llamado Para investigar Sobre un asesinato Y justamente Donde tiene que volver Está su familia De la cual se separó Hace muchísimos años Y encima El acusado Del asesinato Es el juez Del pueblo Que encima Es su padre Claro Y la colilla también Esa me Me llamó muchísimo La atención En tan poco tiempo Lo que es la colilla De la película Porque como dijiste vos Gaby Se trata del hijo Que está peleado No se habla con su padre No lo ve No sé cuál fue el motivo Y resulta que después El acusado Es el padre Sí Así que Está buena Drama Mucho drama Y muy buena la historia Muy buena la historia Debe estar basada Seguramente en un hecho real Si no me equivoco Porque la historia Está muy buena Muy buena Como esto de la semana pasada Que fue una historia real Claro Perdida Perdida Exactamente Bueno Entonces Estas son las películas Que comienzan a partir El próximo día jueves Y el maratón Comienza el jueves 16 Pero el próximo no Para este jueves Para este jueves Para este jueves Sí Drácula Insoladas Las chicas del tercero Alexander Y un día terrible Y el jueves Y para el próximo jueves 16 El maratón Arranjamos con la maratón Así que A tomar agua A ponerte la vincha de toalla Y a darle los cinéfilos Porque está muy buena la maratón Ahí está Y 15 pesitos No te olvides Y manda mensajes Al 1531 O 6028 Para que te ganes Entradas para Cinefénix Bueno Javi Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Y el rinconcito De Cinefénix Todo para ustedes Sí que quedó espectacular Vamos a ver Qué más traemos Vale, perfecto Daría bueno la pochocle de acá Y nos ponemos a hacer pochoclo Ah bueno Claro, tenés que traerlo No hay ningún problema Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver Gracias Javi Gracias a ustedes